Doctor Wilches, exprésenos cuál ha sido el motivo de su presencia hoy acá en el sur de Bogotá en este evento local. Bueno, primero que todo quiero expresar mi alegría por este reencuentro con Ever. Creo que no nos veíamos hace 20 años por lo menos y recuerdo como si fuera ayer los pesebres vivos, pero sobre todo esa entrada a los pesebres a través de las galaxias, de las estrellas, de los planetas. Y a mí me maravillaba sobre todo que eso fuera en Popayán, cosas que después he visto en otros sitios, en museos, en Estados Unidos, en muchos sitios, y siempre guardo ese gratísimo recuerdo de Ever y muchas gracias por este reportaje. Pues yo he tenido oportunidades muy interesantes en el tiempo que llevo de vivir en Bogotá, he tenido la posibilidad de trabajar con instituciones distritales y a través de ese trabajo de conocer relativamente bien este territorio, por encima y por debajo, de entender la lógica de la naturaleza, la lógica de la sabana, la lógica de los humedales. Y bueno, estando acá pues irrumpe el tema del cambio climático que se viene anunciando desde hace muchísimo tiempo, pero que solamente ahora que comienza a notarse ya de manera cada vez más incontrovertible, pues entonces aparece. Y este ejercicio es parte, digamos, de compartir con las comunidades de esta localidad y gracias a la colaboración del OIDIJER, Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Distrito, pues la posibilidad de compartir con la gente esos aprendizajes. Y sobre todo el desafío de trabajar con la gente a partir del conocimiento de la gente. Por eso yo comencé preguntando quiénes son del campo, porque la gente del campo, quien ha visto, quien ha tenido contacto con el sol, con el agua, con el maíz, con las plantas, etcétera, etcétera, tiene muchísimas facilidades para entender esos procesos. Bien, Gustavo, usted es un experto en gestión del riesgo con su experiencia en el terremoto de Popayán. En Bogotá se habla mucho de que ya que aquí ocurre un terremoto, pues ni hablar. ¿Qué visión tiene usted, qué experiencia sobre la posibilidad de una catástrofe de esta dimensión? Y sobre todo considerando la vulnerabilidad de este tipo de vivienda en el sur de Bogotá. Bueno, un terremoto, que ocurra un terremoto en Bogotá es inevitable. Bogotá tiene distintas, de las llamadas fuentes sismogénicas, o sea, lugares en donde se puede producir un sismo que tenga repercusiones en Bogotá. Puede haber un sismo en la costa pacífica, a 400 o más kilómetros de distancia, y la onda se viene y cuando llega a este espacio donde está situado Bogotá, que es un lago rellenado, pues hay una amplificación de las ondas y eso genera un terremoto grande. Hay otra fuente sismogénica que se llama la falla frontal de la cordillera oriental, que fue el que produjo el famoso terremoto de Quetame hace un tiempo. Y hay otros más locales o más cercanos, como por ejemplo el de la falla de la Cajita en Sumapaz, que además es un sitio absolutamente divino, pero ahí hubo una vez un sismo muy grande y hay una regla que dice que donde ocurrió un terremoto puede ocurrir otro. O sea, casi que hay una certeza del 100% de que en algún momento va a haber un terremoto fuerte en Bogotá, lo que no se sabe es cuándo puede ser. Puede ser dentro de 10 minutos o puede ser dentro de 100 años. El otro tema muy complicado es el tema de la vulnerabilidad, al que tú haces referencia ahora. Una gran parte de Bogotá no tiene características sismoresistentes, una gran parte de Bogotá ha sido construida, digamos, de manera gradual, pero sin tener en cuenta criterios estructurales. Entonces, lo que genera el desastre no es el terremoto, sobre todo lo que genera el desastre es la vulnerabilidad. En nuestra ciudad, Eber, en Popayán, pues hubo un sismo relativamente suave con unas características complicadas, como el hecho, por ejemplo, de que hubiera sido muy superficial, pero seguramente si Popayán hubiera tenido edificaciones sismo resistentes, si las edificaciones antiguas no hubieran sufrido todas las alteraciones que sufrieron, seguramente la ciudad habría aguantado mucho mejor. Entonces, la importancia, volviendo a términos que yo utilizaba ahora, no es preocuparnos tanto por el aguacero que puede caer, como por las goteras que tenemos en el techo, porque resulta que el aguacero no lo podemos evitar, pero las goteras sí las podemos coger para que el techo y la casa en general puedan aguantar mejor el aguacero, y en este caso para que este conglomerado de 8 millones de habitantes y de 40 mil hectáreas de extensión pueda evitar sin traumatismo los efectos de un terremoto. Gustavo, mirando el punto de vista académico y propositivo, que es un desastre, sus lecciones, sus mensajes, ¿qué le dejó el terremoto de Popayán a Colombia y el mundo, pero fundamentalmente a Colombia? Bueno, le dejó muchas cosas. El Fondo Nacional de Calamidades nace en Popayán, a raíz del terremoto de Popayán nace el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, nace en una serie de experiencias, por ejemplo, en el campo de la autoconstrucción, que desafortunadamente no han sido totalmente aprovechadas, pero que demostraron que con un adecuado acompañamiento a las comunidades la gente puede hacer realmente maravillas, la gente puede construir sus casas, puede construir sus viviendas y no construirlas de cualquier modo, sino de manera muy técnica. Tú te acordarás que con el Sena del Cauca acompañamos cerca de 3 mil familias a reconstruir sus viviendas con características sismo resistentes y ahí se produjo un fenómeno de contagio maravilloso y es que la gente comenzó, digamos, a... de pronto aparecía una casa con las características estructurales de la casa Sena y decíamos, pero si esta persona no participó, no, pero es que va a participar un cuñado y el dueño de esa casa le ha contratado a su cuñado, o sea, una especie como de contagio en la vivienda popular y que demostró que se le puede incorporar características sismo resistentes a las viviendas, pero además con una cosa muy valiosa, la autoconstrucción no solamente para construir casas, las casas se vuelven un subproducto, es sobre todo para construir sujetos sociales, para construir gente segura de sí misma y para construir comunidades organizadas y capacitadas. Nos dimos cuenta de que este terremoto y toda la dinámica social que se estaba generando era una gran oportunidad y era una gran oportunidad, como decía hace un momento, para acompañar a la gente a que retejieran su telaraña y estoy hablando de un tema que en este momento es muy en boga, que es el tema de la resiliencia y en el tema de la resiliencia, Carolina me ha oído varias veces hablar de las arañas y las telarañas, o sea, nosotros no dijimos ahí vamos a reconstruir la telaraña, no, vamos a fortalecer a las arañas para que las mismas arañas puedan reconstruir su propia telaraña y bueno, se dio un fenómeno y yo creo que en ese momento Popayán, a través de unos acuerdos institucionales muy interesantes, logró absorber en ese momento, digamos, y evitar que ese flujo enorme que parecía que iba a ser un segundo desastre, yo creo que se tomaron unas medidas a las cuales nosotros contribuimos desde el SENA, contribuyó el entonces Instituto de Crédito Territorial, contribuyó el Banco Central Hipotecario, contribuyeron muchísimas instituciones, la Caja Agraria y en lo rural y yo creo que se logró un proceso muy interesante de reconstrucción. Ahora, la gran pregunta es si después de todos los años que han pasado del 83 todavía queda en memoria del terremoto, hay por lo menos una generación que no vivió el terremoto y resulta que a medida que va pasando el tiempo la gente va pensando que eso no ocurre, entonces mi gran pregunta es si hoy se están tomando en Popayán todas las medidas adecuadas para evitar que si mañana hay otro sismo vuelva a ocurrir un desastre como el de la vez pasada. Yo he tenido la oportunidad ahora muy feliz y en este caso con la camiseta del Ministerio de Ambiente de poder apoyar a las instituciones y a las comunidades relacionadas con la cuenca del río Molino a raíz de este desastre que generó en Popayán, en el Popayán Urbano, un flujo que ocurrió precisamente el 24 de diciembre del año 2013 y entonces hemos estado trabajando con la CRC, la Corporación Autónoma Regional, con la Alcaldía, con el Acueducto, con la Fundación Ropiedras y sobre todo con unos y unas maravillosas líderes comunitarias de esta región para intentar buscar unos, digamos, unos acuerdos comunes que permitan, repito, no solamente fortalecer la cuenca sino sobre todo fortalecer a todos los habitantes de la cuenca para que puedan retejer su telaraña o fortalecer su telaraña frente a balonazos que en este caso es o la temporada invernal o la temporada seca o que puede ser también muchísimos de los problemas de conflictos por ejemplo que tenemos en el Cauca y valga decir aquí que los conflictos entre seres humanos solamente se pueden arreglar realmente si logramos resolver los conflictos que tenemos con los ecosistemas.